¿Eres de los que le tiembla la mano cuando graba un video? Bueno, pues no te preocupes porque hoy vamos a hacer el desencuerre de este estabilizador para teléfono celular Hola, yo soy Pepe Beto y esto es... El desencuerre Y bueno, hoy día está de moda andar grabando con tu teléfono celular por todas partes Pero si hay algo que nos molesta mucho a los que vemos los videos y también a los que los editamos Es que los videos tengan mucha vibración ¡Supermano Maraquera! Y precisamente por ello existe una infinidad de estabilizadores para teléfono celular En esta ocasión te voy a presentar el estabilizador Osmo 2 de la marca DJI Sí, la misma que hacen los drones Y bueno, como podrás ver está totalmente nueva esta caja Por lo que vamos a proceder pues a abrirlo Donde cortamos Vamos a ver si por aquí Y bien, como ustedes pueden ver aquí está el sello, todavía no ha sido abierto Vamos a abrirlo Y vamos a ver qué es lo que tiene esta cajita mágica ¡Tadán! Para comenzar nos estamos encontrando con esto que es una caja especial La cual es de un material que pues protege de las caídas a lo que vamos a encontrar aquí adentro Y vamos a abrirlo y aquí está Lo que podemos encontrar es este cable USB que pues es a la vez el cargador de este aparato Y aquí está Vamos a sacarlo con mucho, mucho cuidado El estabilizador Chéquense qué belleza Mmm, huele a nuevo Y bueno, ya dentro de la caja trae esto que es la guía o instructivo Para que tú puedas comenzar a utilizar este estabilizador Porque pues tienes que utilizar una aplicación para vincularlo Y posteriormente hay que configurar el estabilizador Para que pues como lo dice Quede estable tu video Bueno y ahora vamos a cambiar de escenario Para abrir y calibrar un poquito este DJI Osmo Aquí lo tienen Yo recomiendo honestamente quitar la funda Ya que este es un peso más para la calibración Entonces dejen el teléfono así Sin funda ni nada Como ustedes se darán cuenta No tiene, no está calibrado Y para eso sirve justamente este botoncito O esta rondana O este tornillo o tuerca como le quieran decir Y siempre hay que ponerlo en un lugar fijo Y este que tiene es un buen lugar Como ustedes podrán ver La misma cuja tiene pues una como tipo base Para que ustedes puedan asentar su estabilizador Y calibrarlo Lo primero que haremos es meter el teléfono celular Y haremos que tope Posiblemente lo pondremos fijamente Y ahora si comenzaremos con Dejar el teléfono de esta forma Y aquí atrás empezaremos a quitarle un poquito de peso O ponerle Más o menos si ustedes se dan cuenta Ahí está Perfecto Cerramos el seguro aquí Para que no se abra Donde está el sostenible teléfono Y ahora lo único que vamos a hacer Es encender el estabilizador Como ustedes se dan cuenta En automático se pone De cierta forma que ya está Estabilizada tu toma Como se vean No se mueve Si ponemos dos veces el botón M Regresa al punto En donde debe estar estabilizado Y ya con esto Ustedes pueden utilizar La cámara nativa Que trae su teléfono celular Ahora bien Si ustedes quieren estabilizar También está la aplicación En donde bueno Se va a hacer conforme a la cámara Pero esta estabilización Se va a hacer para las tomas Que ustedes van a realizar Dentro de la aplicación Y bueno La forma de calibrar Ya la vieron ustedes Tienes que meterte A la configuración Y previamente Haber bajado La aplicación DJI Go Después te vas a registrar Bueno Si ya tienes Si ya has registrado Con un usuario O una cuenta De DJI Ya sea con tu drone O cualquier otro Esta misma cuenta Te sirve Para esta aplicación De destabilizador Después tienes que poner Bien tu teléfono De la forma que esté Completamente derecho Si lo vas a poner En horizontal O vertical Cualquiera que sea Te recomiendo En horizontal Recuerda Siempre graba En horizontal Y pues después Te vas a los ajustes Que están aquí A manera de una toroquita Como siempre Le pones el calibrar El gimbal Y automáticamente Lo va a realizar Y bueno Espero que te haya gustado Este desencuele Con esto Que es un estabilizador El cual tiene un precio Un poquito arriba De los 3000 pesos Pero que bueno Si tu eres De los que les gusta Estar grabando Con el teléfono celular Y por cuestiones económicas No puedes comprarte Una cámara De nivel medio Medio alto O alto Pues con tu teléfono celular Puedes realizar Tomas muy profesionales Y bien estabilizadas Gracias a este Osmo 2 De DJI Y bueno Recuerda que puedes Dejarme tus comentarios Aquí abajo Yo soy Controvento Y esto fue El desencuele ¡Suscríbete al canal!